El Complejo Deportivo Y una actividad dentro del patín, una disciplina o una variedad que es la precisión Es una novedad para esta institución y para esta patinadora Bueno, contanos Nancy, ¿cómo es que se llega a elegir, a decidir hacer patín de precisión? Empecemos con los conceptos, ¿qué es el patín de precisión? Y antes que nada también felicitarte porque el resultado en Tigre El último resultado y porque en el mes de junio, ahora, van a Paraguay Buenas tardes y felicitaciones ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, el equipo está formado hace año y medio Teníamos un grupo de nenas de alrededor de 13 y 20 años Que andaban bien y muy parejitas Siempre practicábamos para los festivales Entonces yo vine un día con la propuesta de si tenían ganas de armar un grupo de precisión Y primero tenían miedo porque decían que no, que no iban a poder Dije, o sea, no perdemos nada Arrancamos y vemos qué pasa Y la verdad que desde el día que dijimos arrancamos Fuimos creciendo increíble, las nenas muy entusiasmadas Se nos dio la posibilidad de presentarnos en el provincial Que no estábamos muy decididas Pero si no íbamos al provincial no podíamos entrar al nacional Así que dijimos vamos Y la verdad que nos fue muy bien Hace año y medio que ya estamos practicando Este año incorporamos cuatro nenas de afuera De San Genaro y de Las Rosas Y una nena de Rosario El año pasado tuvimos dos provinciales y dos nacionales Y ahora este año, igual, tenemos dos provinciales y dos nacionales Ya fuimos a un provincial y un nacional en el Tigre Nancy, ¿y qué es el patín de precisión? ¿Y por qué elegiste hacer esta actividad dentro del grupo patinadoras de Unión? ¿Viste las características? ¿Es una actividad que te gusta? ¿Que se puede proyectar? Sí, a mí me encanta precisión Yo pertenecía al grupo Millenium Soy campeona mundial en precisión Y la verdad que me gusta muchísimo Me gusta más que show Y al ver a las nenas que estaban tan parejitas Se me ocurrió proponerles hacerlo Y la verdad que a ellas les encantó ¿Y requiere más entrenamiento? La precisión requiere, lo dice la palabra Es como si fuera parecido a un lado sincronizado Pero sobre patines Se basa en muchos cruces De ir muy pareja Es bastante diferente al show ¿Las edades tienen que ver? ¿Hay una edad máxima, mínima? Es según las categorías Hay desde infantiles hasta internacional Nosotros estamos en mayores inicial Es nuestro segundo año Y podíamos permanecer dos años en mayores inicial ¿Y después de qué manera se va avanzando? ¿Por logros? Más de dos años no podés estar en inicial Después pasás a mayores avanzados Y ahí podés quedarte Creo que si estás en los primeros puestos Primero, segundo y tercero En el nacional Tenés obligación de pasar Obligación de pasar Y el objetivo tuyo es ir pasando Es altísimo el nivel Es alto el nivel Es alto, es muy alto el nivel Pero ¿importa el resultado? ¿O también te importa la formación, el progreso? ¿Qué analizar? Sí, por supuesto que el resultado Todos queremos que nos vaya lo mejor posible Y estar en el podio Yo estoy totalmente contenta Porque es increíble lo que las nenas avanzaron Desde el año pasado En dificultad El grupo como está unido O sea, las dificultades que hacíamos Si bien seguimos siendo mayores inicial Las dificultades que hacíamos el año pasado Eran muy básicas Ahora este año avanzamos un montonazo Y es más, de torneo a torneo Seguimos avanzando y cambiando cosas ¿Y cómo se decide? ¿Cómo se diagrama una coreografía? ¿Cómo es? La coreografía se... ¿Y hay condiciones que ponen desde las federaciones? ¿Cómo es? Sí, hay un reglamento Que hay cinco o seis ítems que cumplir Pero vos después podés hacer más cosas ¿Cuáles son los ítems? Para que los conozcamos Y hay que hacer ronda desplazada Hay que hacer un cruce en el eje largo Una barra Todo eso tiene que estar dentro de una coreografía Que dura, lo que dura un tema musical Dura cuatro minutos No, se enganchan los temas Ah, bien Eso lo elijís vos Eso lo elijo yo Y después, precisión lo que tiene Es que se arma mucho en un papel Vos decís, bueno, quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Y agarrá y te ponés a dibujar Dibujá y ponés un cruce para allá Una ronda para el otro lado Un salto, así Así se arma precisión Y es más divertido incluso Supongo, ¿no? Ensayarlo, las prácticas Los entrenamientos Nosotros vamos armando por pedazos Y después unimos O sea, vamos armando dificultades Y después unimos Y armamos el baile Y después le ponemos la coreografía Bien, Nancy, por tu experiencia Porque vos estuviste en esto Porque te fue bien ¿Cómo ves la escuela de Patín de Unión? Porque seguramente para casi todas Es un hobby Paralelo a todas las otras cosas que hacen El estudio, ¿no? Sí, la verdad que el Patín creció muchísimo acá Y en competencia más Y las nenas Las mismas nenas, las chiquitas Al ver que las grandes Lo que hacen las grandes Y que van tan bien Se entusiasman solas Entonces es como que se hizo Un ritmo de práctica Que está bárbaro Adelantaron muchísimo las nenas Bueno, aparte Si uno, nosotros que venimos Haciendo la cobertura Del Patín de Unión Digamos Estas chicas Que ahora están en precisión Vienen desde muy chiquitas ¿No? Nunca abandonaron Siempre encontraron Motivación para seguir haciéndolo Sí, yo hace 5 años que estoy Y ellas ya venían Venían Hacía un par de años Que estaban patinando acá Sí Sí, sí Bueno, y también trabajando en la escuela ¿No? En que empiecen chicas Y que sigan empezando Sí, tenemos un semillero Hay 30 nenitas de 4 y 5 años Sí, ese año increíble ¿Es la mínima 4 para empezar? No, hay de 3 también Sí, más o menos a los 3 Sí, ya empiezan ¿Y con qué tipo de patines? Con extensible Y después a medida que van avanzando Cuando yo veo que ya necesitan otros Les aviso a los papás Los que pueden, compran Nancy, y ahora que Encontrado en este costado Del patín de precisión Desde la escuela Desde el semillero ¿Ya van proyectando Un futuro de precisión O también siguen haciendo Las otras variables? Sí, la verdad que están Todas muy entusiasmadas Y las nenas más chicas También quieren armar un grupo Hay cosas muy básicas Que bueno, eso se enseña Se enseña porque son cosas básicas Y en precisión Se necesita mucho Trabajo de piso Muchos tres, rocker Y todo eso que sí Eso se aprende sí o sí Por más que vos Quieras hacer precisión O quieras competir en solista Así que vamos a ver ¿Qué hacemos? Bueno, y ahora que Unión como institución Está dentro de este esquema nacional Y a este internacional de patín La suerte de ser organizadora En uno de estos certámenes Donde ustedes van a otros lados ¿Eso quién lo decide? Lo que pasa es que nuestra pista Es muy chiquita Por ejemplo, para precisión Ah, mira vos Sí, es muy chiquita Para precisión Las pistas son Mínimo cuatro de estas Son inmensas ¿El tamaño? El gimnasio Cuatro veces este Sí, por ejemplo Club Provincial Las parejas Son como cuatro pistas de estas O sea, cuatro canchas de básquet Sí, sí, sí Son enormes Por ejemplo, nosotros acá Somos veinte en el grupo Y cuando hacemos la barra A lo ancho No entramos La tenemos que practicar En dos partes Porque no entramos en el salón O sea, que le dificulta El entrenamiento también Se nos dificulta Cuando podemos A veces hemos ido A practicar a la sede Y si no tratamos De conseguir alguna pista grande Bien ¿Y quiénes son los jurados En estos certámenes? Los jurados son Hay jurados provinciales Y nacionales Ahora, por ejemplo En el sudamericano No, son todos jueces IPA Bien ¿Y cómo es que se da Esta chance De viajar a Paraguay? Para ir a Paraguay Había que clasificar Para el nacional Que fue en el Tigre Nosotros clasificamos Y salieron cuartas Sí Y los grupos que Pasaron al nacional Podían participar En el sudamericano Por elección De la institución De los grupos De quién ¿Representan a quién Ahora? No, ahora representamos Argentina Y hasta ahora No tengo muchos datos No sé quiénes más van Qué grupos más Nancy, cuando es internacional La exigencia es otra Las condiciones son las mismas Para el armado del baile Del esquema De la presentación No, el reglamento Es el mismo Es el mismo Sí, es el mismo Y en patín de precisión Si hablamos del ámbito Sudamericano ¿Quién manda? ¿Quién tiene Las mejores? Argentina tiene El mejor nivel En Sudamérica Mira vos ¿En patín en general? Sí, sí En patín en general Todo Patín en competencia Todo En escuela En libre En pareja En danza En precisión En show Bueno, y hasta qué edad Pueden formar Este grupo de precisión No, hasta Hasta que puedan Yo patiné Competí hasta los 30 Así que Mira vos ¿Y cuánto juega Lo físico acá? ¿Hay entrenamiento físico Exigente que hacen? Sí, nosotros hacemos Preparación física En el verano Sí Pero realmente Tendríamos que hacer Todo el año Porque Subimos de nivel Y las exigencias Son mayores Hay que hacer cosas Con mayor dificultad Hay que hacer más cosas En el baile Y si no están bien Preparadas físicamente No llegan No le da el oxígeno Mira vos ¿Requiere una fuerte Pretemporada? Sí, totalmente Y después mantenerlo En el año Bien, y eso ¿Hay complementos de pesas? ¿O solamente actividades físicas? No, pesas no hicieron Este año hicieron ¿Pero se recomienda o no? Sí Se recomienda Sí, por ejemplo Los patines pesan 1,8 kg Tienen que hacer saltos Y hay que levantar los patines En un baile de 4 minutos Nosotros ahora bailamos 4 Pero el año que viene Vamos a bailar 5 minutos Tenés que estar Corriendo, corriendo, corriendo Saltando, sí 5 minutos por el tema Que avanza en una categoría Bien Y el tema de la indumentaria De los trajes ¿Cómo se elige? ¿Quién los elige? ¿Sí también se evalúa? Los trajes los diseño yo Sí, sí Entro en la coreografía Junto con la música Sí, todo tiene que ver El peinado El maquillaje Porque tienen que estar Todas iguales Por ejemplo Las nenas para Que mucho no les gusta Pero cuando vamos a competir Se tiñen todas de negro ¿Esa es una elección de ellas? No, yo Sí, sí Porque tienen que estar Todas iguales Bueno, pero en contraste Te veo feliz Contenta aquí La verdad Encontraste un grupo De deportistas Un grupo de deportistas Un grupo humano Un grupo de padres Lo que nos apoyan Los padres Es increíble El club Lo que ha hecho Para que nosotros Podamos viajar Lo que se ha movido Carola Que le agradecemos muchísimo La verdad que yo me siento Muy cómoda acá Bien Nancy ¿Tenés algún sueño ¿Algún objetivo de máxima Con este grupo? Sí Seguir avanzando ¿Sí? Seguir avanzando Hasta donde lleguemos Bien Ahora no paramos ¿Y el sueño? ¿Cuál es? ¿Ganar el campeonato? Sí Yo en realidad No es que No digo quiero ganar Quiero ganar Yo quiero salir a la pista O sea Y que las nenas Hagan lo que saben Y que salgan felices Bien Y estamos A ver Estamos cerca Lejos Compitiendo donde compiten Uno imagina Estamos cerca No Estamos muy cerca Estamos Quedamos cuarta Pero los puntajes Muy parejitos todos Y como los otros deportes Cuando vos llegás a tu casa Y ves el video Haces autocrítica Sirve para corregir Sí Sirve para corregir Muchísimo Por ejemplo Las nenas en ese último torneo Quedaron cuarta Pero yo estaba Muy contenta Porque hicieron un baile hermoso Tuvimos dos caídas Y en realidad Todos los grupos Sí bajan Descuentan mucho por caídas Como tuvimos como Nueve décimas de descuento Pero todos los grupos O sea Es raro que no se caigan Algunas Pero el baile Le salió hermoso Bueno Hagamos una última invitación Ahora ya Para quienes quieran iniciarse En esta actividad A las madres A los padres Que tengan pensado Decidir que sus hijas O hijos ¿No? Porque Sí Varones no hay No ¿No es ahora? ¿No hay ninguno? No, teníamos una Pero Es una lástima Porque la sociedad Lo Sí Los chicos Lo cargan ¿Qué tema es eso? Sí, es un tema Sí, es todo un tema Es difícil para los varones La verdad que sí ¿Siempre fue así? En tus tiempos también O ahora Porque parecería que en algunas cosas Culturalmente estamos avanzando Sí, pero la gente Pero bueno En esto todavía no No, todavía no No se nota No se nota Sí, sí Se crean prejuicios Lamentablemente Sí, terrible Es muy feo Sí, porque el nene venía recontento Y empezó a tener problemas Afuera Lo cargaban Y tuvo que dejar Ahí el grupo campeón mundial Del año pasado Tiene un varón Se puede mezclar Sí, sí Ningún problema Sí, sí, sí Pueden ser inclusive todos varones Sí, es raro Pero El género, digamos No es una condición No Sí, acá no se ven muchos Pero afuera, por ejemplo En la zona de Santa Fe Muchísimos varones Bueno, quizás habría que empezar Una fuerte campaña de difusión Que quiere elegir ¿Y qué aporta el patín como deporte? ¿Qué es lo que le ves? A ver, cuando vos tenés que elegir Un deporte para hacer ¿Qué tiene el patín? ¿Qué no tienen otros deportes? No, yo creo que todos los deportes Son muy completos No sé, no le veo algo Que pueda tener distintos Otros deportes Bueno, y los días Para las mujeres son más lindos Más estéticos Más estéticos Y bueno, para todos en general ¿Cuáles son los días que practican? Nosotros venimos martes, jueves y viernes Tres veces por semana Vienen las nenas que compiten El grupo artístico viene martes y jueves Y estamos desde las 5 Hasta las 10 y media de la noche Bueno, Nancy Te agradecemos Te felicitamos Y suerte para Paraguay ¿Cuándo es el viaje? Viajamos el 25 Sí Y se compite el 27 El 27 ¿Un solo día se compite? Sí, el 26 Son las acreditaciones Y el 27 competimos ¿Cuál es la ciudad? ¿Dónde van? Encarnación Bien Bueno, así que buen viaje Para todas Y mucha suerte Bueno, gracias Bien, gracias Bien, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!